Música Que nos parece que es un proceso importante el que vamos a poner en marcha en esta semana porque sobre todo lo que trata de hacer es luchar contra la visión cortoplacista de que los vayamos haciendo lo que ocurre siempre que lo urgente le quita el lugar a lo importante los procesos de planificación estratégica tratan de revertir esa tendencia y que podamos sentarnos a discutir lo importante, que podamos sentarnos a tener una mirada de un poquito más de largo plazo, por eso nosotros lo llamamos el plan estratégico de la Universidad Nacional de Mar del Plata 2030, queremos mirar como imaginamos que visión tenemos con los valores que están explícitos y plasmados en el estatuto de la Universidad Nacional de Mar del Plata, como vemos nosotros cual va a ser el desarrollo institucional de la universidad. Bueno, hoy venimos a presentar el inicio del plan estratégico 2030 de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En principio elegimos el horizonte 2030 para pensar en, digamos, tres gestiones y que todo el mundo pueda sentirse convocado a participar porque puede tocarle la conducción de la universidad. Esto está pensado como un proceso abierto, plural y participativo donde hay ocho comisiones que van a funcionar, una correspondiente al área académica, otra correspondiente al área de investigación, vinculación y transferencia, extensión y compromiso social, comunicación y relaciones con la comunidad, infraestructura, gobierno y gestión y bienestar de la comunidad universitaria. De alguna manera entendemos que la visión de una universidad comprometida con el desarrollo del sudeste bonaerense, la misión y los valores consagrados en el estatuto que nos supimos dar son los que tienen que articular y orientar esos consensos que deben construirse a partir de la diversidad de miradas de los distintos cuerpos académicos. Están convocados docentes, estudiantes, graduados y personal universitario y también tenemos todo un espacio previsto para trabajar con la comunidad. Nos interesa conocer qué es lo que espera la comunidad de la región, tanto el sector político, el sector empresario, los colegios profesionales, las entidades gremiales, los movimientos sociales y la comunidad en general, cuáles son sus expectativas respecto de nuestra universidad. Y con todo este diagnóstico, generar propuestas que nos permitan pensar el futuro de nuestra universidad de cara al 2030.